Susión representa Visto la sangre caer, he visto las balas llover La muerte rozando mi piel, en este mundo cruel Ya no sé ni en qué creer, tus sueños te lo quieren romper La traición a la vuelta de la esquina, la sinceridad perdiendo la vida A la verdad ya casi no le dan cabida, lo queman no van solo de arriba A la muerte de lejos me mira, en este mundo insensato El asesinato es cosa de todos los días, el mundo me quiere ver de rodillas Más vivo el espacio entre menos confía, disfruta cuando tengas alegría En algún momento todo se termina, a veces los problemas me derriban Por eso tengo la sangre fría, como todo en el planeta gira A veces se iba y a veces volvía, en otras abajo y en otras arriba Ya no creo en los ojos de esa mina, hay que luchar, nada llega enseguida Recorriendo por esa avenida, a veces con sonrisa y con el alma partida Cuántas veces me dejaron el corazón como carne molida Siempre me levanto de cada caída, me equivoqué, cometí tontería Sabías amado a quien no debías, me lastimaron cuando no lo merecía Cuando daba todo de mí y tú no lo veías He visto la sangre caer, he visto las balas llover La muerte rozando mi piel, en este mundo cruel He visto las balas llover, la muerte rozando mi piel En este mundo cruel, en este mundo cruel, ya no sé ni en qué creer El karma tarde o temprano nos llega, todas esas botellas que vacía en la bodega Cuando no tenía que comer y tuve que pedir moneda Ahora muchas cosas que me importaban me valen verga La mayoría son una mierda que aparentan A veces te buscan cuando necesitan algo y eso es lo que me revienta Joderte la vida, mucho lo intentan, no creas en ese personaje que ellos inventan He visto la sangre caer, he visto las balas llover La muerte rozando mi piel, en este mundo cruel He visto las balas llover, la muerte rozando mi piel En este mundo cruel, ya no sé ni en qué creer Tus sueños te los quieren romper